Guapos y guapas, ¿qué tal estáis? Una vez más aquí estamos, Robin Food, Azagona Manu Armada, vuestro programa de cocina favorito. La verdad que estoy encantado, estoy encantado porque me lo estoy pasando teta durante estos días, estas últimas semanas, estáis viendo que estoy cocinando, que estamos cocinando en compañía de mucha gente, de mucha gente divertida, que estamos haciendo buenas recetas y al final eso se traduce en que muchos de vosotros me paráis por la calle, me deis la enhorabuena, me toquéis la bocina, por la moto, desde el coche, me decís a ver si hago esta otra receta o aquella otra y vamos a seguir aquí en el empeño de seguir guisando. Hoy sabéis que tenemos un gran día, tenemos la sección a línea del día, nos va a visitar Martín Berasategui y nos va a hacer dos recetas fantásticas. La primera de ellas, un clásico, una sopa de ajo y otra receta que yo creo que es más bebercio y más de cuchipandeo, que es la sangría, una sangría de cava extraordinaria, así que esperadme un segundo, vais a ver ahora qué pinta tienen los patos que vamos a guisar y un segundito estamos con vosotros. Efectivamente, dos recetas que tienen mucha relación, la sopa de ajo, que es la sopa de los borrachos, y la sangría que hacemos más tarde, que nos ha traído Martín Berasategui. Martín, bienvenido a la sección, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Por contento de venir a tu casa, echar unas risas y de enseñar dos recetas muy buenas. Has escogido dos recetas de las que nos gustan, la sangría para darle al morapio bien dado, y luego la sopa de ajo, que es una sopa para llegar a casa cuando tienes fresco. Una receta para cogernos buenos perfumados, aunque hay que decir a los que nos están viendo que hay que beber, pero en pequeñas cantidades, y luego una sopa de ajo para estos días con frío, como estos días, pues que me gusta a mí hacer en la sociedad gastronómica o en mi casa propia, pues es una sopa de ajo sencilla, que en pocos minutos la hago, y que vais a disfrutar mucho, y ya veréis, esta sopa de ajo tiene muchísima salud. Te veo contento hoy, ¿cómo te llevo la semana? Ago te habrá pasado para que estés contento. Me han venido con una felicidad hoy increíble. Hemos tenido en el restaurante clientes super majos todos. Ha habido una mesa especial que me ha hecho mucha ilusión, que son los dos tambores mayores de la Sociedad de Gastronumide. ¿Hacían estado? Sí, Juan María Abad, que este año le ha cedido el tambor mayor a José Ramón Mendizábal, y que hemos disfrutado, ya todos los años disfruto un montón, y Juan María Abad es super amigo mío, que te voy a decir yo, de José Ramón Mendizábal, que desde niños hemos crecido juntos, y es alguien al que queremos y admiramos, y entonces ha sido un día super especial. Pues vamos a hacer una cosa, les vamos a dedicar la receta a ellos, ¿te parece? Por supuesto, a los dos tambores mayores de la Sociedad de Gastronumide, les dedicamos estas dos recetas, la sopa de ajo y la sangría de cava. Bueno, ¿arrancamos? Venga, arrancamos, pásame un poquito de aceite de oliva. Venga, aceite de oliva. Vamos a echarla. Cuéntanos, ¿qué necesitas en la sopa de ajo? Mira, la sopa de ajo tiene aceite de oliva, ajos, un poco de pimentón dulce, pulpa de pimiento choricero, y una salsa de tomate, un tomate frío. Por supuesto que pan sopaco, un poco de cayena y agua caliente que lo cogeremos del grifo. El mejor caldo, siempre digo, el mejor caldo es el que sale del grifo, el caldo más maravilloso que hay. Voy a echar un poco de aceite a la cazuela. Vea cómo lo tiene el aceite, ¿eh? Aceite bueno, el oro líquido. Luego vamos a echar, bueno, siempre os tengo que decir que al ajo le quitamos el germen interior que tiene, que es lo que le da ese regusto malo a la ajo. Vamos a picar, aquí tenemos algunos picados, voy a picar un poco, como me gusta echar a la sopa de ajo que hago. Alegre de ajo, siempre, ¿verdad? Siempre alegre de ajo. El ajo nos da mucha salud, David. ¿Qué sabes aquello de...? ¿Te gusta el ajo, Majo? Y dices, sí, sí, pero con una chuleta de bajo. Es un dicho bueno, ¿eh? Sí, sí, a Jodi no le falta razón, ¿eh? Hemos echado unos de 12 a 16 dientes de ajo. Voy a echar un poquito, un poquito de cayena. Alegría. De pimienta seca. Voy a dejar a fuego lento, vamos a bajar un poquito de fuego, David. Ya te bajo yo. Sí, que coja color, ¿no? Que no coja color. Vale. Que vaya perfumando bien este aceite, este ajo y esta pimienta que le hemos puesto. A la vez voy a ir... El sopaco que es la base de un montón de platos y un montón de preparaciones de la cocina vasca. La sopa de pescado, mucha gente le se lo echa el marmitaco, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pan de sopaco, pan de pistola también le llaman en muchos lugares. Nosotros en el restaurante, a partir de pan de sopaco, hicimos en su tiempo un huevo. Un huevo a baja temperatura, ¿te acuerdas? Un huevo a baja temperatura que tenía un caldo de garbanzos. Sí, señor. Y luego tenía un pan sopaco rallado, que llevaba jamón, llevaba también pimentón y mezclábamos bien con un poquito de cebollino y perejil este pan sopaco rallado. Y fue un plato que triunfó mucho con ese huevo a baja temperatura. Me acuerdo, yo me acuerdo de aquel plato. La verdad que nunca te faltan huevos aquí en la carta, ¿eh? No, no, no. Nunca lo has dicho, nunca te faltan huevos. Y luego tampoco le faltan nunca un plato de huevos, porque te gusta el huevo y ahora mismo tienes un plato de huevo fantástico en el restaurante. El de la tocineta. A mí, David, mis amigos siempre me dicen que no he crecido mucho por lo que me pesan los huevos. Entonces, mi restaurante tiene que tener huevo, ¿eh? Entonces, y luego, bueno, ya tenemos sudado un poquito el ajo. Lo que no me gusta es que coja color, porque si no le saca un regusto amargo que no me gusta nada. Y nada más de que empiece a bailar bien el ajo, lo que voy a hacer es echar como dos puñados de pan sopaco. Lo echamos y vamos a dejar que rehogue bien, bien, como unos diez minutos, ocho o diez minutos, ¿eh? ¿Te subo ahora? Sí. Venga. Voy a subir un poco, pero tampoco mucho para que vaya empapando bien este pan, de este aceite, de este ajo y de esta cayena que lo molesta. El otro día le decía a alguien, aparte de tu sección, tenemos una sección que es, sabéis que es Bailando con Lobos, que traemos, bueno, pues a distintos invitados. Y en alguna ocasión he dicho que vendrán, bueno, pues gente de color, vendrá la cocina africana, nuestro fogón, la cocina oriental. Y siempre digo que este tipo de recetas, la olla de los pobres, lo que al final es que esto es una olla de pobres. En esta olla de los pobres, para mí y para Martín también, está realmente la cocina de raíz, la cocina de sustrato, la cocina que le gusta a todo el mundo. Y la verdad que desde la humildad de ese tipo de preparaciones súper baratas, de épocas de podredumbre, de, bueno, de guerra, estas, estas y todas, al final estas recetas, cuando las traes al día de hoy y las disfrutas, uno, joder, uno se conecta con, joder, se conecta con el útero materno, se conecta con las cobras de Santibamiñi y con lo que haga falta. Y son recetas, joder, pues, fabulosas, ¿no? De este, bueno, no sé, es que me emociono todo hablando de esto, porque es que son recetas que, la verdad que, primero, muy difíciles de encontrar incluso en restaurantes. Qué difícil es comerte una sopa de ajo en un restaurante, imagínate, o un caldo, o tomarte una sopa de cocido, qué difícil. Pero yo digo que son recetas que hay que recuperar y que hay que enseñar al ama y al amo de casa a que hagan recetas en pocos minutos en casa y luego nosotros en los restaurantes, en el mío que tiene 3S en la Sarte, pues hemos hecho a partir de pan sopaco, hemos hecho grandes recetas y a partir de panes. Lo que está claro es que aquí vamos a hacer solamente recetas sencillas para que disfrutéis en casa en pocos minutos y la gente pierda ese miedo a cocinar en casa. Y sin complejos, que no nos acompleje decir que hemos tenido una sopa de ajo o un caldo o un chorizo cocido, que parece que al final tenemos que seguir por mordernos hasta comiendo, que no, esto es cocina de la buena. Vamos a echarle ahora mismo una pizca de pimentón dulce. Pimentón de la vera, ¿no? Pimentón de la vera, tenemos unos pimentones aquí en este país impresionantes. Y vamos a echarle seguido del pimentón dos cucharadas de pulpa de pimiento choricero, dos buenas cucharadas de pulpa de pimiento. Le vamos a echar unas ocho cucharadas soperas de salsa de tomate. Pimentón podemos añadir, pimentón dulce o picante, según nos guste, ¿no? Claro. Y ahora me vas a ir a por agua caliente del grifo. Voy a retirar un poco. Y vamos a mojar, para estas cantidades, vamos a mojar con unos dos litros de agua caliente, pero del grifo, como estáis viendo que nos está cogiendo nuestro amigo David. ¿Qué caldo más rico es el de grifo? Y además es barato. Aquí tienes un litro. Aquí tenemos un litro. Esta cantidad la vamos a echar un poquito más. ¿Te vuelvo a llenar un poco más? Sí. Venga. Qué bien huele, Martín. Huele bien, ¿eh? Cuando se emplea el pimentón en la cocina, huele a chorizo, huele a embutido. Y lo bueno del pimentón es que no te comes el chorizo, te comes el gusto del chorizo. Vamos a echarle un poquito de sal. Martín, te comes el gusto del chorizo, del pimentón, pero no comes chorizo, no es gorda. Sin grasa. Pero huele, oye, de verdad, huele a embutido, huele a Extremadura. Sin grasa. Y luego sí que me gustaría decir que esta sopa tiene ingredientes importantes. Es el pan, que se puede decir que un buen pan es un ingrediente energético. Se lo puede llamar a un buen pan un ingrediente energético. Y que luego tiene el ajo. El ajo es uno de los tres productos, para mí, que más combate la guerra contra el cáncer. Que es bueno para la diabetes, que es bueno para el colesterol, que es bueno para la gota. Entonces yo os recomiendo que mínimo una vez a la semana estos ingredientes, y sobre todo esta sopa de ajo, la hagáis en casa, sobre todo en invierno, que hace frío. Bueno, vamos a dejar que... Oye, por cierto, qué puto bicho es el cáncer, ¿eh? El cáncer, cogía yo el cáncer y le cortaba el cuello, pero echando leches. Qué cabronada de bicho es ese. Vamos a esperar a que hierva esto arranque el hervor. Lo tenemos unos 5, 8 o 10 minutos sirviendo y volvemos. La verdad es que esta sopa de ajo tiene una pinta extraordinaria, ¿eh? Mira, mira, Martín. Hombre. Ha habido ya sus 8 o 10 minutitos. Hombre. ¿Lo probamos? Está ya perfecta. Bueno, y deciros que esto es la sopa de ajo tal cual, ¿eh? Pero vamos a... A ver, vamos a probar. Esto levanta... Esto sí que tiene leche. Levanta la tranca. Hombre, que levanta la tranca. Luego, esto es la sopa de ajo. Pero yo os voy a hacer que podáis comer esta sopa de ajo y luego esta sopa de ajo se puede comer con un huevo escalfado o como os voy a hacer hoy, ¿eh? Que vamos a coger dos huevos, o tres o cuatro, lo que queráis, ¿eh? Y vamos a... Dame, dame, dame. No, vamos a poner aquí. Vamos a poner papel hiperídico ahí. Papel hiperídico. Vamos a echarle. O con huevo encima, que rico. Que rico, la. Y me vas a pasar la varilla, por favor. Yo, toma. Toma. Y... Si no, con el tenedor, como... Con la abuela. Como se hace en casa. Como las abuelas. Yo voy a probar, ¿eh? No estoy seguro de... Yo creo que este nos va a comer la mitad de la sopa de ajo él solo, ¿eh? Y lo que vamos a hacer es echar en hilo este huevo encima de esta sopa de ajo. Entonces va a ir cuajando con el calor de la sopa de ajo. Y vamos a servir esta sopa de ajo con huevo de caserío. Ya veréis qué rica. Y ahora le vamos a hacer probar a David. Qué bueno, tío. Qué fue. Qué increíble. Qué bueno es la cocina sencilla. Cocina sencilla, bien hecha y barata. A ver, vamos a probar ahora, David. A ver si te gusta un poco. Si me gusta. Esto para estos días de invierno que nos estamos quedando ahí un poco fríos. Un poco escuálidos. Vamos a comer esta sopa de ajo con huevo y nos va a levantar la sazoya, pero bien. Está salinaria, porque además el huevo le da una untuosidad, le da sabor. Y aquí ahora mismo se podrían meter también, por ejemplo, unos daditos de bacalao. Unos daditos de bacalao. Un poquito de jamón, un poquito de panceta. Y nada, productos, ingredientes que para este invierno nos levantan la chapela. Martín, ¿seguiremos haciendo sopas? Seguiremos haciendo sopas baratas en pocos minutos y que disfrutéis todos. Esto es un chollo, Robin Fruit. Hasta con una mano armada, sopas, bocadillos. Esto es un chollo. Nos los quitan de las manos. Vamos a darle un poquito a la sopa de ajo y vamos a prepararnos para hacer ahora una sangría de cava. Que la verdad que un poco el orden sería la anterior, ¿no? Ponernos moros de sangría de cava y luego darle a la sopa de ajo. Esta sopa de ajo me recuerda a las pederoñeras. A Manolo. A Manolo de la Osa. A Pepe el del Boillo. Que este año le han dado muchos premios como cocinero. En Toledo, en Toledo. Y que son los que defienden su tierra y los que defienden la sopa de ajo a saco. Y cuando suelen venir aquí, pues esta sopa de ajo, pues la suelo hacer para ellos que les llevo con mi cuadrilla a un soto de pescadores del muelle de San Sebastián. Y estos días de frío disfrutamos y luego vamos a hacer la sangría de cava, que suele ser lo que viene detrás de esta sopa de ajo y alguna cosa más que comemos en esa pequeña sociedad que tenemos en el cuello. Martín, con la buena cocina, has visto, la buena cocina es un chollo. Te acuerdas de los amigos, te salen nombres de restaurantes, te salen momentos de disfrute, esto es un chollo. Y son momentos que te cargan las pilas para luego trabajar en tu profesión y estar a la altura de lo que todo el mundo espera de ti. Parecemos obispos, Martín, cuando hablamos, ¿eh? Más que obispos. Sangría de cava, venga, hasta ahora. Bebida parrandera donde las haya, ya os hemos dicho, sangría de cava. Más tiempo ya lo voy a marcar la sangría, ¿eh? Qué momentos más felices nos ha hecho vivir la sangría, ¿eh? Por supuesto. Hoy os hemos traído la sangría de cava, que yo le llamo la sangría de las cuatro, que luego ya os diré por qué. Y esta misma sangría la he hecho hace muy pocos días para unos amigos impresionantes que yo admiro un montón. Como son Jokin Errasti, el fenómeno de la pelota, que os voy a decir. José Luis Corta, el gran artista del remo, del mundo del remo. Y Manol Goitia, que es el pescatero mío. Luismi, que es el carnicero mío y es increíble. Los más amigos que estábamos allí, hice esta sangría de cava y me dijeron, esto lo tienes que dar en el programa de David. Y aquí os lo traigo, esta sangría de las cuatro, con cava, cuatro cucharadas soperas de cuantró, cuatro cucharadas soperas de vodka, cuatro cucharadas soperas de martini blanco, cuatro cucharadas soperas rasas de azúcar, cuatro refrescos de naranja y luego la botella de cava que nos va a abrir David y Jorge. Soy especialista en la botella de cava y luego cuatro cucharadas de champán. Cuatro naranjas pequeñitas, pero como en este caso tenemos grandes, casi casi como mi cabeza, pues hemos traído dos. Y vamos a hacer lo que hemos dicho, las cuatro cucharadas de cuantró. ¿Sin choradas? Que por supuesto tienen que estar frías, frías, siempre todos los ingredientes que vamos a utilizar del frigorífico. ¿Cómo frigorífico? Hemos llegado del congelador, todavía más frío del congelador. Todavía las botellas de alcohol aguantan el congelador, pero el cava lo vamos a tener en el frigorífico. A ver, vamos a echarle cuatro cucharadas de martini blanco. Que me huele el alcohol. Cuatro cucharadas de vodka. Tú eres especialista en sangría, porque la que haces de chacolí también es buena. La sangría de chacolí que me recuerda al calla, que hace una sangría de chacolí impresionante. Que fueron los primeros que me abrieron la cabeza para pensar que con un vino de la tierra podíamos hacer una sangría impresionante. Y cada vez que hago una sangría de chacolí, pues me acuerdo de ese gran restaurante que es el calla, que además tiene el hijo, que ha sido alumno de esta casa y es una persona increíble. Y no solamente que chacolí para bebidas, porque tú tienes un montón de platos con chacolí. El barpacho hecho con chacolí para empezar. Y una de las cosas que tenemos que tener los cocineros es un gran amor a la tierra que nos ha visto nacer y crecer. Y uno de los grandes productos que tenemos en el País Vasco es el chacolí. Y yo siempre defenderé siempre mi tierra y sus productos. Bueno, él te va a beber el cava, Martín. Me vas a abrir el cava. El cava del amigo Iñaki. Ey, Iñaki, que como hables de Iñaki no me ha parcialado de mí. Iñaki Zaguirre, el jefe de todos los cabas que hay, los mejores cabas del mundo. Y ahora está como gran artista del Juve, del Juicants. A Parrucia, voy a llevar a fiesta. Vas a echar ahí, vamos a echar todo a la vez. Vamos a echar todo a la vez. Vamos a... ¿Me vas a traer el hielo del congelado? Venga, tenía ganas de salir el cava, tenía ganas de salir el cabrón. Sí, claro que tenía. Vamos a guardar aquí. Voy a revolver un poquito los alcoholes con el azúcar y con el cava. Como es la receta de las cuatro, pero como las naranjas son muy grandes, hoy vamos a utilizar dos. Estos goles vikingos que he hecho en la mesa es porque se ha quedado pegado el hielo. Normalmente el hielo en el congelador suele estar pegado. Y conviene darle unos cuantos mazazos para que se suelte. Porque además no hay cosa que más asco me dé a mí que cuando te dan el hielo así como en petroscos gordos, ¿eh? Claro. Hay que estar suelto el hielo. Hay que estar suelto y muy duro y muy frío. Y ya veis, ¿eh? Como en casa. Apretamos con las manos los gajos de la... La naranja que la hemos partido como en unos ocho trozos. Esta que era muy grande, cuando son pequeñas en seis. Y vamos a hacer así, en este caso con dos naranjas, ¿eh? Vaya tamaño tienen, ¿eh? Vaya naranja. Vaya naranja. Me ha dicho Felipe antes, tu jefe de partida de pescados, que es un valenciano de casta. Me ha dicho que son navelinas. 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 Es un campeón, Felipe, ¿eh? Felipe es un campeón. Es un chaval que vino aquí a aprender y se ha convertido en una pieza clave de mi cocina. Este último año ha sido el jefe de la partida de pescados y estoy súper encantado con él porque es un tío que se entrega al máximo. Y además el padre es agricultor y cultiva naranja. Y vamos a echar así con las manos... ¿Ya sabías esto o no sabías? No sabía eso. El padre es agricultor y cultiva naranja. No sabía, no sabía porque es un fenómeno. A ver, vamos a... Ahora... Vamos a echarle un poquito más de hielo. ¿Quieres más hielo o no? Ah, ya está. Y ya dejamos todo. A ver, a ver. Quitamos las naranjas, quitamos los cascos y vamos a recibir a un montón de gente que ha venido nueva a este restaurante, más gente que son los brazos derechos e izquierdos para que pasen las cosas que pasan en este restaurante, que son muchas y muy buenas. Este sí me embala. Vamos a probar la sangría nosotros. ¿Primero probamos nosotros? Vamos a probar. ¿Y si está mal? Y luego que venga. Y luego que venga. Primero a probar. Vamos a probar. Dale vuelta. Ya la he revuelto bien. La hemos dejado enfriar un poquito y ahora vamos a probar. A ver. A ver. A ver qué te parece, David. A ver. Si hace falta reciclarla, la reciclamos y luego que entren. Esto hay que beber con moderación. Porque si no, David, ¿te acuerdas algún perfumado que hemos cogido con esto? Algún pedal bueno ya hemos cogido con sangrias de estas, ¿eh? Qué va, te equivocas de persona. Yo nunca me he agarrado ningún pedal. Impresionante. Está buena, ¿eh? Impresionante. Está buena, increíble. Está buenísima. Está buenísima, fresca. Y ya veréis, ya veréis. Aquí vamos a tomar todos un montón de vasos de esto. Y ahora hoy en la cocina cómo voy a estar yo a mediodía. Voy a estar un poquito con un pedal terrible. Está muy buena. Además está suave de alcohol, no está fuerte. A mí no me gustan esas sangrías que están ni sangría ni ningún combinado. Porque, por ejemplo, un cubata muy cargado o un gin tonic muy cargado es asqueroso. Es un coñazo. A mí me gusta. Está suave. La bebida larga pero que no esté muy alcoholizada. Si no... Y luego ya sabéis, otro día... Si no, ya sabéis, nos perjudicamos. Cuando tomamos mucho alcohol nos perjudicamos y decimos muchas tonterías. Martín me ha dado otro día con sangría chacolí que es parecida, pero a medida de añadir cava añadiremos chacolí. Así que como la sangría está estupenda vamos a hacer un parón de unos segundos y vamos a llamar a toda esta tropa que está aquí fuera para que vengan a echar un trago de sangría muy, muy, muy fresca. Y la sangría de chacolí os la daremos en pocas semanas para que la tengáis también los que nos estáis viendo en los programas de David de Jornos. Nos las quitan de las manos. Nos las quitan de las manos. Estoy hecho un marrón y haciendo gilipollas. Estoy haciendo gilipollas. Porque la sangría es libertad. Despiporre, despelote. Martín, has tirado a tus chavales. He traído, he traído aquí a mis pilares. Que tengo aquí a Joseba, a David, a Iñaki, a Jordi y a Rodrigo. Estos son mis pilares y qué sería de mí sin ellos. Es gente que lleva un montón de años conmigo y de los que me siento súper orgulloso. Y aquí estoy ya sirviéndome el último vaso de esta sangría de cava. Y no, los que estáis viéndonos, no os pongáis chufas, que si no me echan la bulla a mí y ya veréis. Martín. Y aquí vamos a brindar porque esto sí que tiene motivo. Espera, espera un segundo. Que esto es importante que son tus chavales. Pero para mí son mucho más importantes porque estos son los que me han de comer a mí todos los días. Pechuga a la plancha, judía verde, ensaladita, tomate con aguacate, sopa de ajo, codornices, que están todo el día comiendo codornices a la plancha. Le tenemos a la... pero, 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 a dieta iba a decir, pero no. Estos están más magros que Rambo cuando hizo la película. Están todo el día comiendo proteína, no comen grasa, todo un plan fibroso. Salen a la tarde con el chándal, haciendo 25 kilómetros corriendo, con Gore-Tex, la bota de no sé qué, haciendo todo el día ejercicio. Siempre hemos dicho... Vamos a celebrar o qué, que hay motivo, venga, que esto es la sangría de cava, hombre, venga, que esto es un equipazo y hay motivo. Son chavales de putimbolo. Martín, Garrote. Hay motivo, ¿cómo suele decir tú? Hay motivo, ¿no? Hay motivo y esto es una sangría para disfrutar, venga. Y viva Rusia. Y viva Rusia y a echar risas que esta vida está disfrutando, venga. Ya que rica está. Está, que te mueres. Está. Echa más. Venga, vamos. Vamos, David, que has venido con sed. Venga. Venga. Más no, ¿eh? Más no, que esto es malo. ¿Han visto que te estuda tiene esta sopa de ajo? Parece el volcán del Ebna. Bueno, más que el volcán del Ebna y Tulava, parece la teta de Gina Lolo Brígida, de Sofía Loren, de Emma Suárez, o de Silke Klein, o otras que están más buenas que en tres o bolas. Martín Chapidao, lleva la sopa de ajo ya 10 minutitos así en una espinita y ha pasado lo que suele pasar con las sopas de ajo. Es que el pan de pistola o pan de sopaco se ha embebido de todo el jugo de la sopa y está un poquito más que la pinzada, un poquito más dura que el punto que a mí me gusta. Estoy tranquilo, Martín se ha tirado ya, derrapando, ha cogido el coche, ha salido aquí quitando, porque este hombre no anda por la vida, sino que vuela como un rayo. No lo creéis, pero me ha dejado la nevera llena de pollos, me ha traído latas de membresca, me ha traído unas jubilas llaves que le ha traído su madre, me ha traído unas botellas de vino, me ha traído tres botellas de champán que me ha dejado en una escina, luego bebemos, luego bebemos el champán y si no tiene tiempo ni para beber el champán, me lo ha dejado en la nevera y ahí dentro está. Habéis visto que, bueno, además de la sopa, hemos hecho una... que también le vengo aquí con mis hielitos, que me voy a ver ahora tranquilamente, y siempre os digo, paradme por la calle, paradnos por la calle, a él también, que Martín anda bastante más que yo por la hostia, Anatolia, de un o para otro, es que se corre 16, 17, 17 vueltas todos los días y lo vais a ver bastante más que a mí. Si no nos veis, nos pedís recetas, y yo siempre insisto, abusar de nosotros, en el buen sentido yo, pedidnos que queréis que os cocinemos, que receta, que quede tan misteriosa o que hace un montón de tiempo que no hacéis, que queréis que lo reproduzcamos para que la podáis hacer luego en casa tranquilamente. Si no nos paráis por lo que yo no os encontráis, acordaros que tanto Martín como yo estamos en Internet, los dos, somos chicos modernos, nos hemos bajado de los árboles hace muchos, muchos años y ya comemos yogurros descremados, echamos gasolina al coche y también estamos en Internet, somos chicos adelantados a nuestros tiempos. Queremos tanto él como yo, cuentan en Facebook, si también tenemos los dos, cuentan en Twitter, la suya es arroba de la Sategui, la mía no podía ser de otra forma, es arroba de la Sategui. Así que a través del ordenador, si no nos veis por la calle y no nos encontráis, escribirnos, insultarnos, decirnos que si no estamos guapos, gordos, feos, que queréis comer riñones, que queréis hacer magdalenas, que el otro día os dieron unas galletas cookies fantásticas y que no sabéis cómo hacerlas. Nosotros poco a poco, os he dicho muchas veces, seguramente no os contestaremos en el momento, pero a través del cristal, a través de la pantalla, os haremos todas esas recetas, os las explicaremos poquito a poquito, detalladamente, paso a paso, y os alegraremos muchísimo más la vida, no se para menos guía, encima gratis, porque para ver este verón no hace falta ni pagar suces, ni suscribirse, ni hacerse de ustedes, se entiende la tele y es gratis. Así que, ya sabéis donde estamos, no os olvidéis de nosotros, se para abajo, voy a agradecer un buen meneo, y os espero en el próximo programa, no faltéis, ¿eh? Te paso lista. No, fíjate que se estira, no hay que se estira. Me gusta. Gracias.